Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, soy Sandy y hoy quiero compartir con ustedes unas ideas fáciles como pueden decorar jarrones o que pueden hacerles alrededor. Estas decoraciones las puedes usar para otoño, para navidad o para cualquier época del año, así que vale la pena hacerlo porque están económicas, bonitas y fáciles. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra primera idea y aquí voy a usar dos jarrones cilíndricos de diferentes tamaños. Lo primero que haré es pintarlos con pintura en aerosol en color blanco, le di varias capas rociándolas bien poquito para que no se me fuera a regar la pintura, le pasé más o menos como unas cuatro capas, quería que me quedara todo completamente blanco. Ya una vez secos entonces voy a usar un cinturón o una correita, esta es de una bolsa que yo tenía una cartera que nunca usé la correa, entonces vamos a reusar esto, solamente lo voy a cortar en las partes de la punta, voy a medirlo porque queremos hacerle como una manija, como una manilla para el jarrón. Una vez lo tenía medido entonces voy a usar el pegamento E6000, usen un pegamento fuerte para que no se les despegue, esto va a ser como de look nomás porque no lo vamos a poder coger de allí, lo van a pegar en un lado, le ponen un clip y después le ponen un poquito de pegamento y lo pegan al otro lado y nuevamente le ponen otro clip, déjenlo como unas dos, tres horas que se peguen. Hice exactamente lo mismo con el otro jarrón, se ven muy bonitos cuando haces dos o tres de ellos y de diferentes tamaños, es una decoración muy fácil, muy bonita y yo sé que ustedes tienen todos estos materiales fáciles de encontrar en su país. Voy a utilizar estas que son como unas piedritas que las usan en las floristerías como para rellenar así las bases y la voy a usar por el lado del revés, no por el lado del diamante sino por el lado gris, aunque tú le puedes poner en color dorado, también se ve muy bonito, como que para darle un toque ahí en esa parte, mira así, muy bonito que fuera como la terminación, como si fuera un tornillito que va ahí puesto. También utilicé el pegamento E6000, no utilicen silicona caliente porque se les despega muy fácil. Para la segunda idea voy a usar esta base de madera que es una corteza de árbol, este la encontré en la tienda del Dollar Tree y es para colgar, pero yo voy a quitarle la cabullita que trae ahí por un lado porque no la vamos a usar. Y también voy a usar esta corona que es como en unas esferitas de madera, unas bolitas y lo que voy a hacer es despegarla de la parte de abajo que está como enganchado, esto tiene un alambre que lo puedes despegar fácilmente y le puedes dar la forma que tú quieras. Yo le voy a dejar la forma redonda arriba pero en la parte de abajo quiero así como más derechitos, quiero hacerle como una forma de agarradera o de manilla también. Después tome la corteza y voy a poner allí la otra parte pegándola con un tornillito, no con pegamento porque ya saben que esto es madera y no va a pegar bien. Un tornillito y lo van a apretar bien para que quede preciso allí. Le hice lo mismo por el otro lado. Esto va a ser como una base donde ustedes pueden poner cualquier tipo de jarrón. Mira, más o menos queda así. Yo hice dos de ellas y de igual manera pueden poner allí los jarrones cilíndricos. Si quieren los pegan en la parte de abajo, ahí sí con silicón para que sea temporalmente o los dejan así. Se verán súper lindos en cualquier mesa de entrada o de la sala o en chimenea. Tercera idea. Para esta idea también voy a usar jarrones cilíndricos. Eso sí, te recomiendo que lo limpies muy bien con vinagre o cualquier limpiador de vidrios antes de seguir con el siguiente paso. También usaré una cinta de enmascarar y lo que voy a hacer es pegarla desde la parte de arriba, no desde el borde, pero un poquito más abajo hacia la base. Voy a hacerlo así varias veces. Ustedes le dejan el ancho que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer doble. Quiero que me quede las partes estas que no queden pintadas, pero la otra sí. Dejé un poquito de espacio y seguí haciéndolo. No lo hagan desde la parte de la boquilla tan arriba porque queremos también la parte de arriba que quede como pintada. Entonces aquí la idea es hacerlo un poquitito más abajo. De todas maneras, esta es una simple idea, pero con esta idea ustedes pueden hacer muchas cosas porque pueden hacer otras figuras con el masking tape o si no pueden conseguir stickers calcomanías con figuras y también le dará otra forma al jarrón. Enseguida lo que hice fue pintarlas. Voy a usar pintura en aerosol en color negro, pero también puedes usar pintura acrílica con una esponjita y pintarlo. Yo le pasé también como unas 3-4 capitas dejando como 15 minutos entre capa y capa. Pero ya en la última capa ya sí lo dejé como hora y media que se secara completamente. Eso sí, no lo dejen hasta el otro día porque aquí la idea es que ustedes volteen el jarrón y puedan ponerle algo adentro para que le den otra capa a los jarrones y se pueda pintar la parte de la boquilla. Pero no quieres que se pinte completamente adentro, sino solamente la parte de arriba, la parte redondita de la apertura. Ya después de pasado el tiempo ya le pueden quitar todo. Como les digo, no lo dejen hasta el otro día porque se les puede venir la pintura. Háganlo como una hora o dos horas después que esté seco, pero que esté todavía fresco para que le puedan quitar el masking tape más fácil. Yo quería que me quedaran como unas rejillas que fuera así como si fuera un farolito. Si te queda un poquito de exceso le puedes hacer con una cuchilla o si no, también mira, ves que este también me quedó así como un poquito pintado. Es muy fácil porque ustedes van a coger acetona y en un algodoncito le van a pasar por la parte de adentro nomás para que le quede así bien limpiecito todo. Cualquier pintura que se te haya regado la puedes remover con acetona. Le hice eso a los dos para que se viera pues bien limpio, bien bonito. Ahora, si tienen velitas pongan unas velitas bien bonitas. Esto se va a ver súper bonito y elegante, pero no te pierdas la idea que te voy a dar más adelante. También lo podrás usar con esta lucecita. Mira, es una lamparita lo más de linda que tiene su cable y todo. Usted la pone a conectar. Esta no es recargable, la tiene que dejar conectada. Lo pones en cualquier parte, en el baño o en el tocador, pero lo pones boca abajo. Mira, así te va a quedar como una pequeña lámpara para la mesita de noche, para un closet, para cualquier lugar. Esto lo encontré en la tienda del Dollar Trip, pero me encantó porque no tiene switch, sino que tú le das el comando de que prenda y ella va a prender con tu voz. Tú le vas a decir, don lamp, turn on the light, turn off the lights, turn on the lights. Me pareció muy genial, original y linda esta idea. Bueno amigos, espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas, que te inspires para que tú decores también. No se te olvide que tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Los espero por allá y estén muy pendientes porque ya pronto voy a sacar los videos de Navidad, las decoraciones, ideas. Tengo muchísimas cosas que compartirles. No se les olvide regalarme un like y suscribirte si no lo has hecho. Bendiciones a todos. ¡Chao! Bendiciones a todos. ¡Chao! Bendiciones a todos. ¡Chao! Bendiciones a todos. ¡Chao!